El gobernador Américo Villarreal, Anaya, pues envió un mensaje al conmemorar los dos primeros años de su gobierno. El gobernador tamaulipeco apeló a la memoria, incluso a José Saramago. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque si se empieza por el olvido, se termina en la indiferencia, dijo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Anaya también agregó que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Subrayó en un teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón que estaba lleno. En este conversatorio llamado dos años de memorias de una transformación, el gobernador llamó a honrar el legado de Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo es el mejor presidente que haya tenido México. En una parte de su mensaje, el gobernador tamaulipeco también habló sobre la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que también se debe de apoyar, que la presidenta está apoyando el desarrollo económico y social de Tamaulipas. Por supuesto, ahí los presentes aplaudieron tanto al expresidente Andrés Manuel López Obrador como a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, durante más de dos horas, el gobernador de Tamaulipas hizo un repaso de los avances en su gobierno, donde, por supuesto, dejó de lado las relaciones al panismo y a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, salvo cuando informó de la cancelación de contratos de videovigilancia firmados al estilo neoliberal. También hizo un llamado al gobernador de Tamaulipas a los nuevos alcaldes, a estos nuevos representantes populares, los convocó a gobernar con honestidad, a procurar la unidad y la concordia en sus municipios. Los convocó también a atender preferentemente a los más necesitados y servir al pueblo con humildad. También dijo que en este bicentenario de Tamaulipas hay que honrarlo con heroísmo y entrega de quienes protagonizaron las grandes transformaciones nacionales. El gobernador de Tamaulipas, también respecto al tema de seguridad, dijo que en dos años se pasó de un modelo basado en la capacidad de fuego y el abuso de la fuerza hacia una perspectiva humanista. El cambio dijo es que ahora se trata de proteger derechos humanos, desalentar el delito, usar la inteligencia, profesionalizar la corporación y proteger verdaderamente a la gente. También informó el gobernador Américo Villarreal en una nota de Marta Olivia López, la jefa de este espacio informativo, que al tema, respecto al tema de inversión y desarrollo, el gobernador tamulipeco confirmó la construcción de un hotel de cinco estrellas en la laguna del Carpintero, en el municipio de Tampico, Tamaulipas. Vamos a escuchar parte, ahí tenemos parte de este mensaje, vamos a escuchar qué fue lo que dijo, parte de lo que dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya, y regresamos, por supuesto. Desde aquí, abrazamos y le deseamos nuevamente plenitud, la felicidad que merece a un mexicano que ha servido ejemplarmente a su patria. Nuestro aprecio al amigo, al dirigente social perseverante, al compañero y al ser humano de enorme estatura moral. Desde Tamaulipas, todo el afecto y reconocimiento imprecedero para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Si me preguntan, ¿de dónde viene nuestro movimiento?, les recordaría que después del fraude electoral del 2012, inicia en Tamaulipas, como en todas las entidades del país, con una organización de base. El movimiento creció. Para el 2018, tuve el honor de hacer fórmula con el entonces candidato a la presidencia. Bien, pues ahí está entonces, parte del mensaje que ofreció el gobernador Américo Villarreal Anaya, como parte de la conmemoración del segundo aniversario del triunfo de la llegada de la cuarta transformación de su gobierno a Tamaulipas, con este reconocimiento, tanto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, como a la presidenta Claudia Sheinbopardo, y donde anunció también avances en materia de seguridad. Y finalmente, este hotel cinco estrellas que se va a construir en la Laguna del Carpintero, en Tampico, Tamaulipas, parte de la zona conurbada. Dice Josué Victoria, qué hermosas palabras del gobernador, deseamos que siga firme y congruente en su gobierno. Zaragoza Ibarra, buenas noches, buenas noches Zaragoza Ibarra, buenas noches para todos en este lunes. Josué Victoria, no me recuerden la partida de nuestro querido AMLO, Bueno, pues ahí están las palabras de reconocimiento, reconocimiento para el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto para la presidenta, la primera presidenta de México, Claudia, Claudia Sheinbopardo.